7ª jornada consecutiva de ganancias para el IBEX 35, que este martes sube casi un 0,5% y se mantiene por encima de los 9.400 puntos. Sin embargo, recordamos que los analistas de Bolsamanía advierten de que no hablaremos de un IBEX alcista hasta superar holgadamente la resistencia de los 9.671 puntos. Grifols y Celnex cierran como los valores más alcistas de este martes, los dos con subidas de más de un 2%. En cambio, Mediaset ha sido el más bajista, que se ha dejado casi un 1,5%, junto con Endesa, que ha caído un 1%. En general, ha sido una jornada de ganancias moderadas en las bolsas europeas, aunque muy leves caídas para el Futsi 100, todo ajeno a la última escalada de tensión entre Estados Unidos y China después de que el presidente Donald Trump haya anunciado que el próximo día 24 entrarán en vigor aranceles del 10% a 200.000 millones de dólares en productos chinos. China no ha tardado en responder y ha anunciado también aranceles a productos estadounidenses por valor de 60.000 millones de dólares. Como decimos, los mercados han cotizado ajenos a esta tensión, incluso a estas horas ganancias en Wall Street.